Después de que Silvia Dauro saliera con los tapones de punta a declarar pestes sobre el accionar tanto público como privado de Real, el conductor no dudó en contraatacar desde su programa. En una exposición descarnada, se refirió a la jugada de su despechada ex, lisa y llanamente, como una extorsión. Salió una nota este fin de semana de la mujer que compartió 22 años de mi vida conmigo. Confesiones de una socia arrepentida. La ex mujer de Real denuncia a una red de funcionarios y presidenciables que pagan por favores periodísticos del conductor. Una nota realmente extorsiva, y cuando digo extorsiva, no solo lo digo acá, sino que acabo de decirlo y de denunciarlo ante la justicia. Yo ya venía aquí, y lo dije la semana pasada, están los tapes, donde yo venía avisando de que iba a ser víctima de una extorsión. Y lo hablo así, porque ya está ante la justicia así, y acaba de ingresar de esta manera. Y de hecho mañana la voy a ir a ratificar personalmente. Yo ya tengo las pruebas suficientes. A tal punto que está todo, todas las pruebas que yo tengo están, ingresaron en el juzgado en aquel momento, cuando yo fui por pedido de mis hijas en busca de la tenencia. En ese momento empieza a tejerse ya esta especie de extorsión, y hasta incluso se hablaba de la revista en que salió, y de un diario. Con esto no estoy haciendo parte de la extorsión a ninguno de los medios. Pero este grupo, encabezado por la mujer que estuvo conmigo durante 22 años, más un ex abogado que también se la da de productor, más otra gente en Twitter y todo eso, que indudablemente no la están asesorando bien, empezaron a armar esta especie de extorsión. ¿Dónde era? Voy a ir a los medios a contar algunas cosas a cambio de... Es más, tengo grabaciones de voces, digo, tengo diálogos grabados, diálogos grabados, porque son tan torpes, tan torpes son... Tengo diálogos grabados, tengo mensajes de texto, tengo todo que ya estaba en el juzgado, en aquel momento de menores. Ahora lo hemos trasladado a un juzgado de instrucción. Yo podría tranquilamente agarrar la revista y derrumbar punto por punto. E incluso no solo derrumbarlo con pruebas, sino además podría ser hiriente, podría ser malo, podría herir. Y no lo voy a hacer porque vi este fin de semana la vergüenza en la mirada de mis hijas. Mis hijas sintieron vergüenza de la señora que salía en esa etapa. Vergüenza, vergüenza, porque esa señora que salió en la etapa se metió conmigo, que está todo bien porque vamos a ir a la justicia, como debe ser. Como debe ser, hay que ir a la justicia. El que no va a la justicia es porque siente que es culpable, o siente que algo de lo que se dice es verdad. Como no hay nada cierto, nada cierto, voy a ir a la justicia. Que ahora voy a contar, te voy a dar todo, te voy a dar hasta con número de juzgado, todo para que tomes nota. Y le tengo que hacer un pedido a la FI público, además. Pero sí con mis hijas. Mis hijas sintieron vergüenza. Vergüenza, vergüenza que hablaran de ellas, que las involucraran, que mintieran. La verdad, por eso no voy a contestar punto por punto, ni me voy a enojar, ni voy a hacer lo que me hacen a mí, porque sería entrar en ese juego, porque es un juego que me quieren meter a mí, para yo quedar como siempre el malo de la película. A todo esto recordemos que Silvia Dauro, carga con la herida abierta de no tener en estos momentos la tenencia de sus hijas. Y salió públicamente a darle duro y parejo a Real, por la forma, según ella, inapropiada, en que se encarga de la educación de las chicas. Yo anoche hablé con mi hija por teléfono y estaba llorando. Le dijo, mamá, no doy más. Yo lo único que le dije fue, mi vida, esperá, nos juntamos cuando vos quieras, pero esta decisión mamá la respetó. Yo sé lo que se sufre. Y que te presenten a los dos, tres meses, a una señorita, como pareja, cuando todavía no tenés la cabeza acostumbrada a que papá y mamá no están más juntos, en mente hay cosas que no voy a contar porque mis hijas son menores, pero absolutamente que me han dolido. Si mis hijas hubieran vivido conmigo, a las once de la noche no estaban en la calle, y no había regalos, porque sí, para tenerlas contentas. Y los chicos de hoy necesitan límites, porque después nos preguntamos por qué se drogan, por qué se escapan, por qué son alcohólicos. Y eso es así de sencillo. A un hijo no se lo puede tironear. En un contexto de guerra declarada, Daurio y Rial se están tirando con todo. Y en medio del fuego cruzado aparecen las hijas de ambos, un culebrón de la vida real que transita su punto de mayor beligerancia. Los hijos son tan sabios, solo con una elección te cuentan cómo fue su vida y cómo desean que sea. Pero para eso hay que tener amor. Indignado por la manera de proceder de Dauro, además de denunciarla por extorsión, Rial recordó que a pesar de que las chicas viven con él, igual le sigue aportando una jugosa cuota alimentaria. Preocupado, puso el foco sobre el impacto negativo que las declaraciones de su ex habrían tenido sobre sus hijas. De mí pueden decir lo que quieran. ¿No le gusta el periodismo que hago? Está bárbaro. ¿No le gusta mi personalidad? Está bárbaro. Bueno, ahora los que me siguen saben que por este programa han pasado todos los artistas, han hablado todos, me he peleado, gente que no me gusta ha pasado. Ustedes saben que nunca les dije no hablemos mal de este o del otro, o bien de este o del otro, ni hablar en Ciudad Gótica, donde muchos de los que se nombra, y yo le pido disculpas a los políticos que nombra, muchos de ellos amigos, eran amigos nuestros, amigos de venir a comer a casa, amigos de venir a comer a casa, amigos de venir a comer a casa, y hoy fueron en esta locura traicionados, metidos en una cosa que no tiene nada que ver. No voy a entrar en ese juego. Pero sí defender a mis hijas que realmente se sienten abochornadas, avergonzadas, de contar cosas íntimas de ellas, intimidades de ellas, que la verdad no tienen nada que ver. y no voy a entrar en eso, porque la verdad no me gusta ver a mis hijas con vergüenza, o a una de ellas llorando, porque esta señora no sólo volvió a recordarle que son adoptadas, que lo saben, lo saben, lo sabe todo el mundo, sino que le agregó la palabra abandonadas. No, a mí iba a salir un insulto, pero dije que no me iba a enojar y no me voy a enojar. Pero hay una frase, quiero leer una sola frase, para que vean lo que es ser extorsionado públicamente. Una frase donde esta señora dice, yo no quiero ser bolonqui, y quiero que esto se arregle de la mejor manera, pero si no vas a arreglar, me dice a mí, y qué sé yo, si esto no es extorsión, arreglá no sé qué, nosotros arreglamos una cuota de alimentos de 45 mil pesos. Mis hijas hace 6 meses que viven conmigo, por lo tanto, la cuota de alimentos no corre más, porque las alimentó yo, sin embargo, yo le sigo pagando a esta señora 45 mil pesos por mes. Ustedes dirán, ¿a título de qué? Cada uno saque las conclusiones que quiera a título de qué. Cada uno saque las conclusiones a título de qué. O sea, yo no tengo, ¿por qué pagar eso? Porque yo las alimento, las visto, les doy educación, hago todo yo, yo, viven conmigo, son felices. Si yo realmente fuera esa persona que describe esta mujer, el que tendría que estar en Punta del Este, disfrutando, sería yo, y no laburando de luna en luna como laburo, como un gitano yéndome en la ruta los viernes para hacer teatro, volviendo los domingos a la noche como un gitano, con mis hijas atrás durmiendo, porque lo hago, porque además tengo que recuperar parte del dinero que me encontré con que no tenía. Y que descubro en esta revista, dicho por esta señora, por eso hago un llamado ahora a la FIP públicamente, al señor Echegaray, que por favor investigue a Ideas Más Ideas, productora que dirige personalmente, unilateralmente, e inconsultamente, porque no consultaba nada, la señora Silvia Dauro, y también al contador Miguel Blaskovics, que era el que manejaba los números, porque ella misma dice que había PNT, que son la publicidad no tradicional, blanca, o sea, la que hay que cobrar de verdad, con tarifa, y dice que hay una negra. Bueno, quiero saber dónde está esa plata negra, porque a mí nunca me llegó. Quiero saber dónde está esa plata negra, porque a mí nunca me llegó. Yo nunca vi esa plata. Y creo que hay una defraudación al fisco primero, después a mí, así que me encantaría que la FIP vaya a Ideas Más Ideas y haga una revisación completa. ¿Dónde está esa plata? Incluso los sobres, que llegaban en motos negras, se ve, y con casco, y que yo también me gustaría saber dónde está. Así que le pido a la FIP, más allá que en este momento, mi abogado en este preciso momento, está yendo hacia la FIP, a hacer una denuncia. Yo soy denunciante. Yo soy denunciante. Pero esto de decir, si no arreglás, voy a hablar, porque además, tiene que ver con delitos que son graves, porque además, tienen hasta pena de prisión entre 3 a 8 años. sos mi ex ya. Hace más de un año sos mi ex, por elección. Quedate en eso. No te conviertas en la ex madre de tus hijos. Eso sería terrible. Eso sería una no vuelta atrás. Fue muy duro la semana pasada escuchar a Morena llorar, porque la madre, nuestra señora dijo en un momento, las trató de abandonadas. Está grabado eso. Y mi hija realmente la llamó y le dijo, ¿por qué había dicho eso? Y la respuesta fue, hija, es verdad. Se puede tapar eso con la mano. Mientras Dauro lo acusa de recibir dinero por izquierda, Rial redobla la apuesta y recurre a la justicia para aclarar los tantos. Y ante la renovada exposición pública del delicado asunto, el conductor reclama preservar a las hijas del matrimonio. Esta es la historia de un feroz desencuentro que parece destinada a continuar desplegándose en escena. ¡Gracias!